Vamos ahora con la nueva, flamante contratación del programa de ese del chef. Contrataron a Tilsa, bueno, es ya la popular, llena huecos de toda la televisión nacional. En una época era la llena huecos de Alatina nada más, pero ahora ya en todos lados, cuando no tienen a quién poner, la llaman. Y ella va feliz de la vida como si fuera la contratación estrella. Ella piensa que la llaman para ser la número uno del programa, mentira, es una invitada más. Pero en las redes no se lo perdonan, no se lo perdonan y le dicen de todo a ella y al programa. A ver, ¿puedes ampliarme un poquito las declaraciones de arriba? No te comas, no te estás comiéndolo de arriba, estás comiéndolo de arriba. Dice, a ver, no entiendo, ¿van a cocinar o van a robarse los maridos? ¡Qué forchi! ¡Qué forchi! ¡Nati, qué forchi! Ni tú te atreves a tanto en tus notas. Dios mío, hasta a mí me dolió. Y eso que yo no le robo marido a nadie, pero hasta a mí me dolió. ¡Ay, Dios mío! Sambo Miguel dice, a ver, vamos a ver, pero no entiendo, ¿van a cocinar o van a robarse los maridos? Porque ahí sí Tilsa campeona, caminando, dice, campeona caminando. Póngale un sillón rojo y ahí es su fuerte. ¡Ay, la filosofía de la calle está bien audaz esta vez! Otra, a ver, dice, hoy nos quedamos como bebés de pecho acá, cuando uno mira las redes. Dice, háganse una, gran chef, eliminen a Tilsa antes que empiece la temporada. Ahora, otro, pero no entiendo. ¡Ay, no, eso ya, pues eso ya, 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 ya! ¿Quién invitó a Tilsa? Bueno, habría que... ¡Ay, eso qué feo, ese! A ver, otro, otro. El programa... ¿Dónde está? No es posible que un programa familiar presente a una rompehogares. ¡Qué mal! Otra, también deberían sacar a Tilsa, esa mujer es el escándalo andante. Otro dice, el programa no necesita morbo, ¿para qué llamaron a Tilsa? No era necesario. Sí es necesario, porque ahí de verdad, entre cocinadera y cocinadera, no le ganan a nadie. Entonces, lo que necesitan ahora, se han dado en cuenta, es ponerle un poco de pimienta, un poco de rocoto, una dosis de ají amarillo, ¿no? ¡Ay, un tanto, tanto, tanto de sal! Como está pasando, inadvertido, porque realmente el programa, que bien empezó auspiciosamente, tenemos que decir que el programa ha decaído muchísimo, 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 y da pena, ya no saben a quién contratar, y francamente, en los realities, pues, uno se trae a gente que no necesariamente son estrellas, uno se trae a gente que ya está en el olvido. ¿Por qué creen que tienen a Renato Rossini? ¿Por qué creen que nosotros trajimos a Chile y Chérez? Bueno, bueno, estoy revelando, pues yo siempre, ustedes saben que yo no me callo nada, yo siempre revelo los secretos detrás de la tele. A ver, Tilsa es la mataprograma, no la veremos hasta que eliminen a Tilsa. Con Tilsa este programa dejó de ser TV Blanca, pésimo que le den pantalla, bueno, ahí debe haber alguien que la quiere, pues. Pero, en fin, así está, así hablan las calles respecto de la llegada de Tilsa a Gran Chef. Ella, como siempre, se hace la despeinada, con tal de que a ella le paguen alguito, porque ella vive de esos cachuelos, hay que reconocerlo. ¡Gracias! ¡Gracias!